Hola vamos a hablar hoy día de resurfacing siguiendo con estas charlas de láser resurfacing es una palabra gringa como muchas cosas incluido incluidos los láseres que significa reorganización de la superficie de la piel toda la superficie de la piel se puede reorganizar utilizando láser ablativo fraxelado hay de dos tipos el CO2 y el Herbio Jack tienen sus diferencias bien manejados ambos producen un muy buen rejuvenecimiento un muy buen resurfacing tanto para arrugas como para cicatrices de acné u otros inesteticismos como estrías la diferencia está un poquitito en la penetración en el poder de penetración que tienen hay médicos que les gusta más el CO2 hay médicos que les gusta más el Herbio Jack sin embargo los dos pueden producir un muy buen tratamiento en buenas manos tiene que ser por un médico especialista y experto en este tipo de tecnología que no es menor es un tratamiento fuerte un tratamiento que va a renovar la piel sin embargo para lograr el resultado final tiene que pasar un proceso de reparación después de el procedimiento y ese proceso de reparación tiene que ser muy bien vigilado y seguido por el especialista que hizo el tratamiento con ello podemos mejorar pieles que están bastante envejecidas que están dañadas por cicatrices de acné o por algún otro tipo de arruga o engrosamiento de la piel y queda muy bonita queda una piel renovada subida podemos eliminar arrugas como las patas de gallo arrugas en la frente en la glabela el típico ese código de barra o las arrugas en las mejillas también podemos utilizarlo en otras partes como las manos el cuello el escote o abdomen o glúteos cuando tienen estrías por ejemplo que vale mucho la pena tratarlos cuando es una chica joven que quiere usar un bikini o una persona mayor que quiera volver a utilizar shorts o traje de baños pequeños para ir a la playa con una piel bonita se puede hacer todo este tratamiento si tiene que ser hecho y guiado por un especialista